Hola, hola chicas, ¿cómo están? Qué emociona estar aquí con ustedes y platicarles de lo que ha sido mi experiencia en este tipo de eventos, chicas. Quiero que sepan de que hay un largo recorrido a través de mi historia, que llevo muchos años en la compañía, y quiero también que sepan que el primer evento que yo fui en la compañía fue un evento que fue creo que en el 2015 y fue la primera conferencia que yo fui. Chicas, por favor, pónganme en el comentario quién se siente ahorita y que tiene esos pensamientos limitantes de que no puedo ir, que porque no conozco a nadie, no puedo ir, que porque nunca he viajado en avión o nunca he viajado a mis hijos, o que mi marido no me da permiso, o que simplemente no siento, o sea, no quiero ir, tengo un miedo de ir. Chicas, porque la verdad es que yo tenía todo en contra en ese evento de ir para ir. Yo tenía todo en contra, mi esposo no me estaba apoyando en aquel entonces cuando fue esa primera conferencia, pero lo que yo tenía, chicas, en mi corazón era mucho, mucho la fe de lo que me decían las personas que estaban teniendo éxito. En este Zoom, chicas, tú estás viendo y vas a estar rodeada de muchas personas que han tenido éxito y que están teniendo éxito y están cumpliendo sus metas y sus sueños, y te vas a dar cuenta de que cada una de estas personas han ido a conferencia, han ido a Green Carpet, han ido a todos los eventos y se han conectado y rodeado de las personas, de otras personas que les agregan valor. Ese es el punto. Y a mí cuando me dijeron que tenía que ir a esta conferencia, chicas, que tenía que estar ahí, amigas, lo tenía todo en mi contra, desde que no hablaba inglés, desde que nunca había volado en avión, jamás en la vida, era solamente una rubia, así que por favor, si ustedes creen que porque no tienen un alto rango o porque no tienen nada de eso, por favor, no piensen que eso es un impedimento. No tenía dónde quedarme, chicas, no sabía cómo le iba a hacer, y tenía un niño de 5 años, que ahorita ya tiene 14, y una bebé, chicas, una bebé que ahorita ya tiene 8 años, así es que te imaginas, tenía todo eso en mi corazón apachurrado y tantas ganas de decir que no iba a ir porque tenía todo eso que me impedía, pero simplemente confié en lo que me decían los líderes y lo que me decían las otras personas. Y sabía que si ellos, personas que estaban ganando miles de dólares al mes, que era una meta que yo tenía y que yo quería cumplir esa meta y vivirlo, si ellos me decían eso, yo tenía que hacer caso, porque me lo decían por mi bien, ¿verdad? Entonces, chicas, ahí me aventuro yo, ¿verdad? Primera vez en avión, a mi primera conferencia en el 2015, como les digo, no hablaba inglés, así como muy acá, y en aquel entonces, si ustedes no sabían, éramos contados los latinos que estábamos en la compañía, literal, chicas, yo no conocía a Marcela, creo que a Karen tampoco, nunca la había visto, a la única latina que yo conocía en aquel entonces, y de vista, era a Eliana, a nadie más, chicas, a nadie más. Entonces, ahí llego, chicas, a mi conferencia, la primera vez en avión, y básicamente, chicas, llegué precisamente en el momento donde está el worship, donde está el alabanza, ¿verdad? Primera vez, chicas, que yo sentía eso en mi corazón, y te puedo decir algo aquí, chicas, que a lo mejor tú piensas de que no conozco a nadie así, pero te puedo decir que en aquel evento, en el 2015, esa fue la primera vez que yo conocí a Dios, y que sentí eso tan bonito, y para mí eso bastaba, chicas. De ahí, ya empecé a ver que personas se subían al escenario, compartían sus historias, me hizo sentir que yo también podía estar ahí, que yo también algún día podía estar contando mi historia. Entonces, me dio muchísima visión, aunque, como te digo, no hablaba muy inglés, hacía lo posible por entender, pero lo que sí te puedo decir y asegurar, es que el sentimiento jamás se me va a olvidar de esa conferencia que fui en el 2015. Tiempo después pasó, chicas, yo estuve fuera de la compañía por motivos muy personales, pero la siguiente conferencia que fui, el siguiente evento que fui, antes de la pandemia, fue cuando se explotó el movimiento latino, chicas, fue cuando ya fui y empecé a ver a tantos latinos, chicas, no tiene ni idea, se me pone a piel chinita, tantos latinos desfilando en ese escenario, con sus banderas representando a sus países. Y ahí fue donde yo dije, sí, hay lugar para mí, yo también puedo, si ellos pueden, yo también puedo. Y, chicas, ahí fue cuando también me di cuenta la unidad que dentro de los latinos, me sentí que estaba en mi hogar, ¿sabes? Que sí pertenecía. Y eso es precisamente lo que queremos que tú vayas a hacer, ¿ok? Que te sientas que sí perteneces. Puede ser que en estos momentos, en tu negocio, la gente de ahí afuera que no tiene la visión, que no tiene la meta, a lo mejor ahí te están diciendo de que, ay, esta loquita está hablando de esto, de que sus metas, que sí, que no, y así, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo asegurar es que en este evento vas a encontrar las mismas personas que tienen el mismo sueño que tú tienes y que lo han cumplido. Así es que imagínate nada más el impacto que va a hacer esto en tu vida. Me recuerdo, chicas, en esta conferencia, el segundo evento que yo fui, ahí fue cuando conocí de lejitos, conocí a Karen, este, creo que ni siquiera les saludé porque me da vergüenza, conocí a Gis, conocí a Marcela también, a Jenny, a Damario, chicas, en aquellos entonces les puedo decir que yo me acuerdo, que no me acuerdo mucho, de que si éramos como diamantes o menos de diamantes, ¿ok? Para que vean nada más el impacto que hacen estos eventos. Ahora las tres ya estamos en el top 100 de la compañía, simplemente, chicas, porque tuvimos la visión, porque miramos eso que también nosotros podíamos vivir. Así es que imagínate lo que va a ser este evento en tu vida si simplemente tú te dejas guiar por esta visión y te dejas abrazar por las historias de las personas y crees que esto también puede pasar para ti. Me recuerdo, chicas, este, el desfile, ¿verdad? De las líderes con sus banderitas y todo. De hecho, este, me recuerdo muchísimo a Gis y Esteban con su bandera de Colombia. Y, ¡ay, no se sentía bien bonito! Entonces, ese día, chicas, es muy orgullosa, me tomé una foto y no sé si puedo compartir pantalla. Voy a ver si puedo compartir pantalla, pero me tomé una foto muy penosa, ¿verdad? Yo porque soy súper penosa, este, con mi banderita de México. A ver si puedo compartir pantalla. Si puedo. Ok. Ok, chicas, con mi banderita de México. Aquí yo muy orgullosa de mis raíces y muy orgullosa de representar porque finalmente me sentía que aquí había un lugar para mí, ¿sabes? De venir de una conferencia donde habían, este, pues, puras cabecitas güeritas, ¿verdad? Puras personas que hablaban en inglés, chicas, y en aquella primera conferencia, este, me brinqué esta parte, pero fue donde salí de mi zona de confort totalmente porque hasta dormí en un hotel, este, con, con puras güeritas. Todo en inglés. O sea, imagínate, yo no hablando inglés 100%, tratando de comunicarme con ellos, pero simplemente fue el sacrificio que estaba dispuesta a hacer para tener lo que tengo ahora, gracias a Dios. Entonces, esta fue mi foto, chicas, de la segunda conferencia que fui, muy orgullosa, y esta fue la última conferencia que fuimos todos en Florida y ya pude llevar a mi equipo. Y lo más impactante, chicas, de esto, es de que, ay, ¿dónde está mi fotito? De que esta última conferencia pude cumplir el sueño y la meta de yo también desfilar en el top 50 de la compañía, chicas. Simplemente, lo que ustedes ven aquí con esta bandera que tan orgullosamente represento y feliz independencia a los mexicanos el día de hoy, pero simplemente, chicas, esto que ven aquí fue el resultado de toda la visión y todo el trabajo que sucedió años atrás donde no hubieron conferencias presenciales o eventos presenciales. Simplemente, la visión fue creciendo, fue creciendo, el trabajo fue, y el esfuerzo, ¿verdad?, fue creciendo y aquí, chicas, fue donde ya estoy viviendo lo que tanto oraba y lo que tanto miraba que otras personas estaban viviendo y lo represento con mucho orgullo. Así es que, si tú estás pensando o crees que a lo mejor no es tu lugar, ¿verdad?, o que tienes que hacer demasiados sacrificios, corazón, haz los sacrificios que tengas que hacer, pero tienes que estar ahí y tienes que ir a convivir con estos líderes porque estos eventos te cambian la vida. Bueno, supongo que yo soy la próxima víctima, a la cual un evento también le cambió la vida. Verdaderamente, Liliana lleva más tiempo que yo en el negocio y verdaderamente, Liliana fue una de esas personas que yo también empecé a mirar dentro del negocio. Entonces, miren, yo no, creo que es la primera, bueno, diría segunda vez que aquí en Estados Unidos voy a ir a un green carpet como tal, como se le conoce porque ya fui en México en mayo, fuimos a México Adrián y yo y pues estuvimos allá con todo el equipo mexicano. Comenta ahí, comenta ahí la palabra México si tú estás en México y haces el negocio desde México y verdaderamente, por cierto, me encantó esa experiencia, fue una experiencia súper increíble. Pero, la primera, cuando nosotros empezamos en el negocio en el 2020, pues imagínense plena pandemia, muchos eventos que regularmente se hacían dentro de la empresa, pues se dejaron de hacer y, pero si tuvimos la oportunidad, yo no me recuerdo, déjenme buscar la fecha exactamente, que aquí la estaba buscando 2021, o sea, literal, un año más tarde, en el 2021 sí tuvimos la oportunidad de participar en un evento, ok, y aquí también les traigo foticos, miren, déjenme quitarme las gafas estas porque quiero como que estemos más cerquita, miren, en tu negocio de network marketing, ok, en tu negocio de network marketing, crece de evento en evento, y yo sé que a lo mejor ustedes dirán, ay, ¿cuál es la cosa con tu, aquí hicieron un zoom que ese evento, sí, ya sabemos que el evento cambia en vida, ya eso estoy cansada de saberlo, excelente, ¿qué sucede? ¿cuántas de ustedes tienen la posibilidad de día tras día convivir con personas que te suban los niveles, con personas que te eleven los estándares, con personas que piensen 20 veces más grande que tú, ponte a pensar, no la tenemos, porque a mí me encantaría, yo que estoy en este mundo y de hecho ya he hecho esos contactos que son los contactos que tú necesitas tener, ok, por ejemplo, tengo de cerca Karen, yaomara, que somos personas dentro del negocio que vivimos cerquita, o sea, estamos en Miami, comenta un yo si tú vives en Miami también, y verdaderamente tenemos la misma visión, tenemos la misma mentalidad de vida, ¿no? Y a pesar de eso, ¿de dónde se sacaron los contactos? Los contactos se sacaron de los eventos, ¿me entiendes? Porque eso te acerca a la persona, entonces, dime tú, a pesar de que yo tengo esos contactos, dime tú con cuántas personas tú te puedes reunir en tu día a día, vaya, vamos a poner una vez al mes, que para mí una vez al mes está rodeada con personas que piensen más grandes que yo, eso es una bendición, ¿ok? Dime tú con cuántas personas tú te reúnes que tienen esa mentalidad que tú quieres tener mes tras mes, pocas veces, ¿verdad? Eso es bien raro, ¿ok? Entonces, estos eventos son la oportunidad para que tú puedas reunirte con esas personas, para que tú hagas ese click, ese detox mental que muchas venimos cuando empezamos en el negocio, porque la Isa que hoy está hablando aquí, bueno, yo me recuerdo hasta mi primera vez hablando ante 200 personas, hasta gagueando salí, me quería morir, pero cuando das el primer paso, y ese es tu primer paso si tú no has ido nunca a un evento, esa es la primera barrera que tú tienes que eliminar, ¿ok? Yo sé que aquí muchas son mamás, yo no soy mamás, a veces me cuesta hablarle a las madres, a pesar de que mi equipo todas son madres, ¿ok? Porque dicen, ay, si tú lo dices muy fácil porque tú no eres mamá, ok, lo entiendo, pero sí me reúno como empresarias que también son mamás, y el consejo que siempre les doy es que tienes que pensar también en ti, porque que tu negocio vaya bien, que tú seas una mujer exitosa, que tú seas una mujer que logre metas en su vida, ¿ok? Eso se va a ver beneficiado en tu familia también, entonces, yo siento que todo en la vida es de sacrificio, hay que sacrificar, si tú no sacrificas, tú no vas a recoger en grande, porque las excusas no nos llevan a ningún lugar, entonces, el primer punto, tu negocio crece de evento en evento, ¿ok? Consejo, anota ahí, consejos, no vayas al evento a ver qué te va a caer del cielo, tú tienes que ir al evento con una lista de preguntas, Isa, ¿qué preguntas? Isa, ¿qué preguntas? Tú vas a hacer una lista, no sé si quienes entraron a la llamada que yo hice con Diana los otros días aquí a las 10 de la mañana, tú vas a hacer una lista, lo que hablamos, ¿cuáles son los problemas que tú tienes en tu negocio? Ventas, problemas en cierre, problemas en reclutar, problemas en redes sociales, no sabes cómo trabajar tus redes sociales, problemas a lo mejor en organización, eres mamá y yo sé que a muchos les pasa, comenta un yo después que les diga la situación si se sienten identificadas, ¿cuántas de ustedes son madres? Y dicen, yo no sé cómo le hacen todas esas top líderes que son madres porque a mí no me da tiempo, yo siento que se me quiere caer el mundo y me levanto y quiero hacer muchas cosas y no me da tiempo, yo, ¿verdad? yo no soy mamá, imagínense, hasta a mí me pasa, pero problemas tan sencillos como eso, no sé cómo organizarme o no sé, no sé, muchas cosas vas a aprender porque aquí hay muchas cosas entre nosotras, las líderes, que ya tenemos determinado éxito dentro del negocio, que no todas trabajamos iguales y que tú escuches un consejo diferente te puede cambiar el rumbo de tu negocio, un consejo, un consejo, entonces tú vas a hacer una lista y tú vas a decir ahí, mira, aquí mismo, dicen, me falta organización, ¿qué más? Pongan ahí todos los problemas, quiero escuchar problemas, problemas, ¿ok? Pongan ahí cosas que ustedes necesiten mejorar en el negocio, organización, ventas, todo eso ustedes lo van a escribir y ¿qué tú vas a hacer? Tú te vas a ir con tu hojita y en todas las oportunidades, bueno, que tú tengas, que nos vamos a encontrar, tú vas a acercar, aquí todo el mundo sabe a quién le puede pedir un consejo, entonces tienen que romper esa barrera, ustedes se van a acercar a esa persona, ustedes tienen que ir a un evento, no para estar en el caparazón, yo sé que al principio cuesta porque si nunca hemos ido a un evento, uno es como que está así, ¿verdad? Pero esa es tu oportunidad de llenar la copa, entonces tú tienes que romper ese hielo, esa es una de las barreras que tú vas a eliminar, ¿ok? Y tú te vas a acercar a las personas que tú saben que te pueden dar el consejo que tú necesitas, ¿ok? Hola X, hola Gis, te encontraste a Gis en el evento, hola Gis, ¿cómo estás? Te admiro, sí, tírense foto y toda la cosa y después la posté en Instagram, pero lo más importante que tú le vas a sacar a Gis es, Gis, ¿cómo tú haces? Tú que eres mamá de tres, si no me equivoco, ¿cómo tú haces para tú organizarte? Yo estoy pasando por esta situación o tengo este problema con mi esposo, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo me organizo? Porque lo que ustedes no saben es que nosotros también tenemos historia, nosotros no todo ha sido perfecto, entonces a lo mejor si tú dices, wow, mira, y ahí boom, ya tienes solución a tu problema, anotas, anotas, ¿ok? Entonces, eso es uno de los consejos, ¿por qué? Porque yo les digo, cuando yo, les voy a poner ejemplos tan simples porque hay consejos que te da alguien que a ti nunca se te olvida. Cuando yo fui a mis primeros eventos, ahí compartí con Jessica, con Yajaira, Luisa, Domínguez, también estaban ahí, fueron del primer evento con las líderes así que yo pude contactar. Cosas tan sencillas de, ¿qué tú le mandas después al cliente? Yo no sabía porque yo estaba en este proceso, yo no tenía sistema, yo no tenía nada, ¿qué tú le mandas al cliente después que compraba? Tal cosa, boom, y ahí yo fui armando el propio sistema que, o sea, que a mí actualmente me funciona. Entonces, cosas tan sencillas como esa pueden cambiar el rumbo de tu negocio, ¿ok? Entonces, además que cuando tú hables con una persona, y se los digo porque lo vivo a diario cada vez que me rodeo con personas que están en un nivel de vida diferente como empresarios, ¿no? Yo me quedo como que, o sea, a mí se me quiere volar la cabeza. Imagínate tú tener esa posibilidad. No te puedo explicar cómo se siente. ¿Ok? Entonces, otro punto que te quiero compartir antes de pasarte con la próxima líder que, ¿cómo se llama? Que va a hablar aquí. Básicamente es eso, les voy a compartir unas fotitos, déjenme ver si me deja, si me deja rápido para que ustedes vean. Espérenme, déjame abrir la foto. Ok, déjenme un segundo y ya les comparto. El primer evento fue al Rancho, que nosotros fuimos en el 2021, ¿ok? Básicamente, pues aquí estamos. Se fue como que, yo creo que fue el segundo, es que fui un mes y como a los dos meses fuimos de nuevo. Pero bueno, eso fue un evento que nos ganamos Adrián y yo, otras líderes también, aquí está Yaomara, allá está Viviana, creo que está Karen también por ahí, en fin. Entonces, eso fue el evento en el Rancho. Fuimos literalmente en casa de Mar Pentecoste y pues, déjenme ver, porque había otros líderes aquí también y básicamente, yo se los digo de corazón, fíjense que ahora también hay un Green Carpet en noviembre y uno siempre tiene problemas, ¿ok? Miren, ahí estamos unas cuantas, identifiquen los personajes, ¿ok? Entonces, hay un Green Carpet también ahora en México y les voy a decir, alguno siempre va a tener problemas, pero lo primero que tú siempre tienes que empezar es invertir en ti mismo, porque la vida pasa, los problemas van, los problemas vienen y lo único que sé que es lo que tú has metido aquí adentro. Si tú no metes aquí adentro, toda situación te va a derrumbar. Entonces, tú tienes que aprovechar cada mínima oportunidad porque no todos los meses hay Green Carpet, no todos los meses hay un evento, cada mínima oportunidad para tú apalancarte de eso e invertir en ti misma, ¿ok? Y parte de invertir, o sea, lo más importante de invertir en ti misma es estar cerca de las personas correctas. pues aquí tengo también un videíto para que ustedes vivan, o sea, son cinco segundos. Esto imagínense que fue en la piscina de Mar Pentecost, Adrián, que ustedes saben que él no cree en nadie. Fue en casa del dueño de la compañía, bueno, del fundador de la compañía Mar Pentecost y pues ahí estuvimos. Entonces, son experiencias como esas, evidentemente no es la misma situación, pero bueno, fue mi primera situación así de evento que a nosotros nos transformó. Así que ya sabes, haz tu lista, ¿ok? Separa contenido que tú quieras hacer para que tú también te puedas aprovechar de eso y la gente te ve haciendo cosas diferentes y pues simplemente cárgate las filas. Esta es la oportunidad, así que si tú la dejas pasar, ya eso es muy particular tuyo. Yo te recomiendo que no la dejes pasar. Así que nos vemos. Pasamos con la próxima. Ahí va. Hola, hola, chicas, feliz noche, espero que estén súper bien. Bueno, estoy un poquito nerviosa, siempre me dan nervios, no sé por qué estoy así fría, fría, ¿ok? Pero chicas, yo quiero contarles mi experiencia. Yo entré en el 2019, pero empecé prácticamente mi negocio en el 2000. O sea, me tardé dos meses ahí sin hacer nada. Ok, yo creo que muchas hacemos eso, ¿verdad? Que al principio como que no le encontramos la visión y estamos así como que sí, como que no, ¿verdad? Esa era yo. Los primeros dos meses me costó muchísimo como ver la visión de este negocio, pero algo que siempre me decía mi líder, tienes que ir a conferencia, tienes que ir a conferencia, tienes que ir a conferencia y entonces yo le decía a ella, sí, voy a ver, voy a ver si voy, voy a ver si voy, pero pues ella no sabía la situación económica que yo estaba pasando. Ok, yo chica no tenía ni un dólar para salir, no tenía nada para salir, estaba retrasada en mi renta en mi casa, así que no tenía ni siquiera para comprar pañales, o sea, no tenía nada, ok, y mi líder siempre me decía tienes que ir, tienes que ir y yo con una vergüenza porque yo no le podía decir a ella, verdad, que no podía ir porque no tenía plata, verdad, no tenía dinero para ir y aparte pues tenía mucho miedo de subirme a un avión porque pues nunca me había subido a un avión y tenía miedo de subirme, verdad, porque creo que la mayoría, bueno, la que tenemos, no tenemos un estatus legal aquí, ese es uno de los miedos, verdad, que nos da a nosotras en el momento de subirnos a un avión que nos agarren y nos deporten y nos manden, verdad, entonces es un miedo que nosotras cargamos, verdad, y ese era el miedo que yo tenía en ese momento, ok, bueno, llegamos hasta casi el momento de casi salir allá a conferencia y ella, tienes que ir, tienes que ir, Dios mío, ¿cómo voy a hacer para ir? Yo quiero ir, yo quiero ir, pero o sea, no tengo dinero para ir, ok, chicas, yo le pedí tanto a Dios, tanto a Dios que yo quería ir porque incluso mi esposo me decía, Jenny, tenemos que ir, tenemos que ir y yo le decía a mi esposo, pero ¿cómo vamos a ir si no tenemos dinero? Y entonces, pero tenemos que ir, eso te va a cambiar la vida, vas a ver el negocio de otro punto de vista, yo sé lo que es Network Marketing, yo sé que es ventas, pero no teníamos el dinero, ok, chicas, entonces un día por casualidad yo iba a pagar mi tarjeta de crédito y resulta que en el momento que yo estoy pagando mi tarjeta de crédito me habían subido 1,500 dólares de crédito, yo brincaba de la alegría, brincaba la alegría, le digo, uy, hoy sí tenemos la plata, hoy sí nos vamos a ir para allá, este, me acuerdo que pagué algunos biles de ahí porque pues no tenía dinero, verdad, entonces tenía mi carrito y entonces nos fuimos, nos decidimos ir con nuestro carro, compramos el ticket de conferencia, creo que eran como 500 dólares, algo así entre los dos, entonces, y pues con el resto nos íbamos a ir en carro, verdad, nos fuimos en nuestro carrito, yo iba con una bebé pequeñita de meses, ok, porque cuando yo entré en el negocio pues yo tenía una bebé recién nacida, ok, y decidimos irnos con nuestra bebé, entonces mi líder me dice por la estadía en la casa, no te preocupes, yo te vas a quedar conmigo, te vas a quedar ahí en la casa conmigo, pero pues aún así, me entiendes, uno se siente incómodo porque uno va prácticamente sin nada, andábamos nosotros con nuestra tarjetita de crédito, cuida la que nos fuera a pasar porque apenas me habían subido el crédito y con eso anduvimos chicas, eso fue que Dios nos abrió esa puerta ese día para que nosotros pudiéramos comprar ese ticket y nos fuéramos para conferencia, nos fuimos manejando ya no sé ni cuántas horas de Nueva Jersey para allá, nos fuimos manejando y nos regresamos a las chicas echándole gasolina al carro, comiendo así a poquitos porque no podíamos gastar más de lo que andábamos, ok, así fue nuestra primera conferencia, llegamos allá, yo apenas era distribuidora, apenas había sacado cheques de 5 dólares, de 30 dólares, de 80 dólares, esos eran mis cheques, ok, así que yo ya fui a conferencia siendo una distribuidora, imagínese, o sea, yo no era ni rubí, yo no era nadie, no era nadie, simplemente una distribuidora que acababa de entrar al negocio, ok, y llego allá y conozco a Damaris, creo que allá conocí a Damaris, conocí el equipo de Marcela porque no lo había conocido, a Gis, hay muchas chicas que las conocía, Karen no me acuerdo haberla visto, pero sí Gis, las otras chicas sí las vi esa vez ahí en conferencia, fue en el 2020 que fui yo, pero chicas, cuando yo estuve en esa conferencia, wow, Dios me tenía un camino preparado para mí, cuando yo llegué ahí y veo todo ese montón de gente, pero es como cuando llega a un partido de fútbol, me imagino, y ese montón de gente y tú quieres ir, es prácticamente ahí así, pues era un estadio grandísimo y ese montón de gente y nosotros teníamos que hacer feeling, nosotros con la bebé ahí llorando, pero nosotros queríamos estar ahí, eso para mí fue lo mejor de lo mejor, para mi conferencia, la primera conferencia me cambió totalmente la visión, me cambió mi vida, cuando yo regresé de ahí, es más, cuando yo salí de ahí, yo le dije a Marcela, yo tenía una compañía de limpieza de casas, yo limpiaba casas, y yo le digo a Marcela, voy a dejar mi compañía de limpieza y me voy a dedicar a este negocio y ella me dice, Jenny, ¿estás segura? le digo, estoy súper segura, voy a dejar eso por fuera y me voy a dedicar a mi negocio, chicas, yo llegué de allá de conferencia y yo no sé, en ese tiempo no teníamos ningún sistema, no teníamos nada, ok, y yo empecé a trabajar ese Facebook, a explotar ese Facebook porque no teníamos TikTok, no teníamos, bueno, yo nunca he trabajado en Instagram y a puro Facebook en abril, en abril llegué a mi diamante, yo pasé de rubí, llegué a rubí, de rubí pasé a diamante y después a doble diamante, chicas, eso fue, conferencia para mí fue lo mejor de lo mejor, me cambió la vida para siempre, me hizo ver la visión de este negocio, me hizo amar el proceso, me ha hecho pues prácticamente la mujer que soy, la mujer que me he convertido, una mujer fuerte, una mujer muy decidida, una mujer que siempre está muy disciplinada también porque soy muy disciplinada y eso es lo que les puedo compartir, chicas, si usted nunca ha ido a una conferencia, vaya, y si tal vez usted fue la primera vez y usted no sintió ese fuego, tal vez iba así como yo, tal vez como una distribuidora y tal vez como dice Isa, tal vez usted no se acercó a alguien más, acérquese a alguien más, yo soy una de las que a mí me cuesta salir de mi zona de confort, a mí me cuesta hablar con las personas, pero yo digo no, yo esta vez si voy y si me voy a acercar a las líderes, si me voy a acercar a ella y si le voy a pedir tips y si le voy, el hecho que tú te acerques a ella sientes esa energía positiva, te hacen ver la visión, si tú has ido y de repente no sentiste eso, date la oportunidad otra vez, date esa oportunidad y ve con el corazón abierto que tiene Dios preparado para mí, porque Dios te va a poner eso en tu corazón, chicas, nosotros estamos aquí en este negocio con un propósito, ok, y cada una de nosotras tenemos que encontrar ese propósito por el cual nosotros estamos aquí y no solamente es financiera, ok, hay algo más de lo financiero, tanto tú que puedes levantar tu autoestima como también tú puedes ayudar a muchas mujeres allá afuera, ok, tenemos que encontrar ese propósito y cuando tú lo encuentras tú haces este negocio desde tu corazón, ok, así que les puedo les puedo recomendar, chicas, no se pierdan ninguna, ninguna de las conferencias, yo es primera vez que voy a green carpet y yo estoy loca, yo ya quiero ir, yo ya quiero ir, yo ya quiero ir, porque nunca he ido a una green carpet, es primera vez, he ido a tres, a tres conferencias, pero nunca a una green carpet, así que yo estoy igual que ustedes de ansiosa, yo sí quiero y quiero conocer y quiero ganarme esa experiencia, ok, así que eso les recomiendo, chicas, vayan, si no se ha comprado el ticket, vaya corriendo, cómprenlo y nos vamos y nos vemos allá, gracias. Hola chicas, ¿cómo están? ¡Qué emoción! Ya se siente como todo el nervio, como que ya nos estamos imaginando ahí todas saltando, todas gritando, qué emoción, chicas, gracias a las que compartieron, de verdad que se siente esa emoción, yo creo que a todas nos palpita el corazón así, se nos paran los pelos y esa es la emoción de estar juntas y yo siempre digo que It Works es esa familia que todas andamos buscando acá en Estados Unidos, ¿verdad? Quizás todos estamos con nuestros familiares lejos, extrañando un montón, pero acá te encuentras con alguien que te anima, con alguien que te impulsa, con alguien que te da palabras de aliento todo el tiempo, entonces esto es realmente una familia y cuando ustedes nos vean o nos veamos en persona se van a dar cuenta que no es solo en pantalla, que es algo también que se vive en persona, acá no importa si tú eres de México, si eres de Chile, de Guatemala, de El Salvador, aquí no importa, así que si usted va a ir y usted ya compró su ticket y está lista, su meta principal como decía Isa es acercarse a esa líder que usted admira porque acá no admiramos como ¡guau! acá admiramos porque yo quiero saber qué está haciendo esa chica para yo duplicarlo, ¿ok? Esa es la admiración que tú tienes que sentir, jamás admires a una líder como un rey o algo que está ya muy inalcanzable, no hermosa, acá simplemente tú tienes que saber que tú no estás haciendo que esa líder sí hizo o sí está haciendo para estar donde está. Les cuento un poquito de mí, de conferencia, yo llevo cuatro años y medio en la compañía, mi primera conferencia fue el 2019, uno como que pierde la cuenta y tiene que empezar así, ¿cuál fue? y tratar de acordarse, entonces el 2019 fue mi primera conferencia, fui yo creo que ni siquiera Rubí era, no tenía tan bien ni un peso, me acuerdo que yo le dije a Marco yo no sé cómo lo voy a hacer, juntamos por aquí y por allá porque no es solo el ticket, también es el pasaje, ¿verdad? Toda la fortuna, llegar allá a la estadía y todo eso y miren, no es tanto el dinero, es el pensamiento limitante que no te deja, no te deja avanzar, en ese tiempo tú ves mil dólares, como algo, wow, como yo voy a tener, porque no estás acostumbrada a decir, yo mil dólares me los gano, yo con Networks me los gano los mil dólares, ¿verdad? No, no es, todavía nuestra mentalidad está pequeñita y por esa razón es que sí tienes que ir. Fui el 2019 en tren, chicas, de New Jersey a, de New Jersey a Florida en tren y íbamos con Mayra, una de las chicas que estaba embarazada de nueve meses, a ella le faltaban semanas y le vienen los dolores de parto en el viaje, chicas, en el viaje y el tren tuvo que parar y ella se tuvo que bajar a mitad de camino y ella estaba, ay, ya me viene, ya me viene, nosotras desesperada, la chica se bajó, sí, imagínense la visión de ella, de irse con nueve meses de New Jersey a Florida en tren y solamente íbamos tres, entonces ella se tuvo que bajar, contactar a una chica, gracias a Dios, que donde ella se bajó, ella tenía equipo, entonces contactó a esa chica para que la ayudara y la llevara al hospital y ese bebé nació ahí, en ese lugar, en camino a Florida, así que esas experiencias son, son así como impactantes, pero realmente, si tú dices, si esa chica fue capaz de eso y si esa chica lleva más tiempo que yo, es porque lo que va a ocurrir ahí es impactante, porque lo que va a ocurrir ahí, yo lo necesito, ¿verdad? Ella tenía un año más que yo, entonces yo dije, no, ¿eso qué va a pasar ahí? Eso yo tengo que estar ahí, eso fue el 2019, el 2020 nos fuimos en carro, no sé cuántas horas viajamos de New Jersey a Florida también, muchas horas parando a cada rato, nos fuimos en carro, el tercer año ya nos fuimos en avión, gracias a Dios, el 2022 fui a conferencia, cuando escogieron solamente como a 100 y algo que fuimos después del COVID y ahí había que ganárselo parece, ya ni me acuerdo, pero ahí estuvimos con mi esposo, fue impactante, impactante era la primera vez que yo invitaba a mi esposo a una conferencia así y yo les quiero compartir la foto de la última conferencia, porque cuando yo fui el 2019 con esa poquita visión que uno tiene, ¿verdad? Pero yo vi a los número uno, yo vi a los número uno pasearse por el escenario, porque ahí los van nombrando por cuántas están en el top 100, después el top 50, después el top 10 y ustedes imagínense un estadio lleno, ya antes de conferencia eso lo hacían en un estadio lleno y yo le digo y pasan ellos los número uno y yo dije Dios, yo me quiero ver ahí pero con mi esposo y yo quiero que mi esposo me dé un beso ahí en el escenario y nos abracemos y yo me lo imaginé, chicas, el poder de la visualización es tremendo, yo me lo visualicé y les quiero mostrar acá, a ver si les, sí, Karen, ¿la compartes tú la foto o la comparto yo? Tú, tú, tú. Ay, 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 pero es que tengo que compartir de acá, ya, ok, yo se las... Es de Escojos. Yo se las comparto, yo quiero tenerme, demorarme menos, chicas, porque yo sé que ya, yo soy la última y es como, ya, ya entendimos, pero miren, eso pasó en la última conferencia, cuando ya, yo creo que todos vieron ese momento donde Marco me pescó así, ay, me dio un beso, yo ya ni me acordaba que había hecho esa visualización del beso allá arriba, pero ese momento está en mi corazón porque lo que tú crees en tu mente, lo que tú confiesas con tu boca, lo que tú pones en los planes y lo pones en los planes de Dios, de verdad que Dios te encamina a ello, cuando le pones fe, cuando le pones corazón, Dios hace cosas grandiosas cuando tú desarrollas esa capacidad y ahí fue cuando fuimos, estuvimos en el, en el, esa conferencia que fueron solamente poquitos, en la conferencia pasada me llevé a mi equipo después de haber ido, imagínense, ni derrubí en la primera y acá estoy con 10 chicas de mi equipo en la conferencia pasada y me siento muy agradecida, muy bendecida, creo que esto fue, déjenme, y paro de compartir acá, ya, eso simplemente, y quiero mostrarles, ah, no les compartí, pero en la última conferencia que hubo, pasó algo impactante, chicas, mi equipo se llama Equipo Inquebrantable, el equipo sobre mí, que es Marcela, se llama Equipo Ungido y nosotros hemos decidido que siempre el centro de nuestro equipo va a ser Dios, siempre lo hemos dicho, lo hemos, es como que nos sale por todos lados, verdad, por las venas a Dios y cuando fuimos a conferencia, Marcela hizo una comida, nos reunimos muchas, todo el equipo, hablábamos con más de 100 y Dios nos llevó a un momento donde ahí había una piscina, yo quería mostrarles, yo creo que se los voy a mostrar y Dios nos llevó a un momento, miren, yo no sé si ustedes supieron de esto que pasó y no sé si Marcela se los compartió, pero Dios nos habló que en ese momento donde habíamos muchas distribuidoras de It Works, verdad, era una reunión de negocio, pero empezamos a hablar de Dios, a orar y miren, en ese momento hubieron más de 10 personas bautizadas que conocieron a Dios y se bautizaron en aguas, saben que yo me acuerdo de ese momento y a mí se me paran nuevamente los pelos porque yo siempre he creído que cuando Dios te lleva a algo tan grande como un cambio de mentalidad a un cambio donde tú tienes que elevar tu visión, tus expectativas y todo y Dios quiere como un cambio integral a ti y por eso que Liliana decía que ya quedó impactada con el worship y por eso que It Works sigue haciendo esos worship porque el impacto espiritual que tiene en la vida de una persona cuando Dios te transforma una vez y te toca una vez ese cambio es para siempre y estábamos hablando así y Dios, la presencia de Dios bajó y de verdad que preguntó a Alicia que una chica de mi equipo quién quiere ser bautizada e inmediatamente Marcos y otro chico de mi equipo bajaron a las aguas y empezaron a bautizar a las personas y fue algo hermoso. Eso no se hubiera dado en otro negocio, en otro tipo de negocio estas cosas pasan solamente en It Works y nos sentimos tan bendecidos del lugar donde estamos y a la cantidad de personas que vamos a impactar físicamente, financieramente, espiritualmente, integralmente. Si tú quieres ser parte de algo así de grande, tú tienes que ir. Tú tienes que ir. Tú tienes que causar un impacto primero en tus hijos, segundo en tu familia, tercero en tus vecinos y cuarto en esas mujeres que están allá afuera que les han dicho que no es posible, que les han dicho que no son capaces de nada, que no van a lograr nada. Mujeres que vienen desde pequeñitas diciéndole que no sirven para nada. No, tenemos que cambiar esa mentalidad latina de poca superación, de pocas expectativas, de una autoestima dañada y Dios va a usar esta conferencia que viene que es Green Carpet o cualquier momento de esta compañía, Dios la va a usar a tu favor para que tú te ensanches, para que tu mentalidad se expanda, para que alcances lo que nunca jamás pensaste que ibas a alcanzar. Ok, así que ahí va mi granito de arena. Espero que si tú aún lo estabas pensando que lo que te hayamos compartido el día de hoy haya impactado tu corazón y puedas tomar la decisión hoy. ¿Quién ya se decidió? ¿Quién ya se decidió en esta reunión a que sí va a ir? Porque todavía hay tiempo, el ticket está disponible, está ahí. Y nada, hay que tomar la decisión y listo. Karencita, ¿ponemos el video o ya cerramos? Nos falta amarse. Nos falta amarse por ahí ya. Ok, equipo, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, gracias a todas las que compartieron. Buenas noches, buenas noches. Me encantó todo lo que dijeron. De verdad que me encanta ver todo lo que compartieron y yo quiero hablarles desde el punto de vista de equipo, ¿ok? ¿Quién aquí quiere crecer un equipo que tiene líderes independientes, que esos líderes independientes corren sus propios equipos y es donde tú vas a alcanzar esa verdadera libertad financiera y ese ingreso residual del cual se habla en el Network Marketing. Pongan en el número uno porque yo vengo a hablarles en esa mentalidad. ¿Qué puede ser un evento como este en tu equipo? Ok, de esa mentalidad les vengo a hablar. Entonces, la mayoría va a poner uno, ¿verdad? Si no has estudiado nunca el Network Marketing, las ventas directas en la industria en la que estamos, te recomiendo un libro que se llama Beach Money, no sé si está en español, pero ese libro te explica cómo funciona esta industria, ¿ok? Y si tú entiendes sobre la industria, sabes que durante los primeros años de tu negocio es donde más duro vas a trabajar, ¿ok? Vas a trabajar súper duro, la mayoría de veces puede que seas tú sola porque estás tratando de construir algo, ¿ok? Una vez que llegues más o menos a los dos, tres años, ya comienzas a construir un equipo, ¿verdad? Y comienzas a empoderar a ese equipo y darles la visión y cuando ellos comienzan a correr sus propios negocios, llegas a un punto donde llega la verdadera libertad financiera y el verdadero ingreso pasivo que solamente dos industrias en el mundo ofrecen, ¿ok? Una de esas industrias es la compra y venta de casas, es el real estate. Comprar casas, rentar casas, es comprar casas, arreglarlas, venderlas, es donde, que es un ingreso pasivo donde tú no tienes que estar físicamente ahí, ¿verdad? ¿Quién? Todo el mundo quiere eso, todo el mundo quiere que mientras duermas te depositen, esa es la una industria. La segunda industria es network marketing, la industria en la que están ustedes, en la que estamos todos nosotros, ¿ok? Entonces nuestra mentalidad a largo plazo siempre va a querer llegar a ese punto, ¿ok? Y eso, ¿qué tiene que ver con lo que estoy hablando? Sé que estoy hablando un poquito más técnico, pero ustedes tienen que entender la industria en la que están, tienen que entender la industria en la que están, ¿ok? Cuando yo comencé este negocio, bueno, como todos los primeros años no quería trabajarlo mucho, bla, 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 y un día todos van a decir que tienen una fecha donde comienzan el negocio y la fecha donde en realidad comienzan a trabajar, ¿verdad? La fecha cuando yo en realidad comiencé a trabajar este negocio me instruí y leí sobre la industria, busqué coaches, busqué personas que me entrenen y uno de estos mentores, me acuerdo, me dijo, si tú quieres crecer tu negocio en network marketing, tú tienes que cambiar la mayor cantidad de vidas y cómo vas a cambiar la mayor cantidad de vidas, tienes que traer a tu equipo a los eventos que la compañía organiza. La mayor cantidad de personas que tengas frente a los eventos en personas va a determinar el éxito que tenga tu negocio y la calidad de líderes que tú formes a lo largo de tu carrera, ¿ok? Yo me acuerdo que yo me grabé eso, ¿ok? Yo me grabé eso y me lo recontra grabé, ¿ok? Y un ejemplo de eso es Jenny y Damaris que acaban de hablar, ¿verdad? Cuando venía una conferencia para mí era como no negociable, se van en tren, se van en canoa, se van caminando, se van en lo que sea, pero se van. No tengo para pagar la casa, ponemos entre todas. No tengo para comprar el ticket, vamos a ponerlo, vamos por un bono. Ustedes tienen que tener esa mentalidad hacia su equipo porque la mayoría de personas al principio, como decía Damaris, tienen pensamientos limitantes, no es tanto la plata, pero es el nunca he viajado en avión, ¿cómo voy a pagar? Ahí vienes tú como líder para darles esa visión y ser como, así como ustedes dicen, o me compran o me bloquean, o vas a la conferencia o me terminas odiando porque yo te voy a llevar y como sea nos vamos, ¿ok? Entonces tú tienes que tener esa visión por tu equipo. Como dijo Damaris, imagínense que yo que estaba pensando que Damaris hice que vaya en entrega a los nueve meses de embarazo. Ahorita que estoy pensando digo, oh my God, ¿qué me pasó? Pero o sea, tan obsesionada estaba yo como que todos tienen que ir, tienen que ver la visión y no sé qué y la pobre chica se tuvo que bajar en el tren y todo, pero quiero que vean, uno tiene que ser totalmente irracional al empujar al equipo que vaya a estos eventos porque ustedes saben que eso les va a dar visión, ¿ok? Ahora, les quiero decir algo, ¿ok? Si tú eres, yo me acuerdo que en mi primera conferencia creo, yo creo que era Diamante, 10% de tus ingresos como líder deben ser destinados al beneficio de tu equipo, ¿ok? Eso es un no negociable, ¿a qué me refiero con eso? Hacer reuniones en persona donde tú, por ejemplo, no le vas a regalar todo el mundo el ticket ni nada, pero puedes hacer como un concurso de quien enrola X cantidad de gente, tú le puedes pagar la mitad del ticket, puedes hacer concurso, puedes hablar con alguien, recuerda que todas esas inversiones hacia tu equipo son deducibles de taxes, tú puedes deducirlos en los taxes y es una inversión hacia tu negocio, yo he tenido siempre como en mi mente que yo no voy a permitir que la falta de dinero limite a las personas de mi equipo a algo que les va a cambiar la vida, entonces como sea yo me sentaba y decía bueno vamos a sacar un bono, yo me acuerdo que con Jenny yo le dije yo te pago la casa y no es que yo era guau embajadora, yo creo que en ese tiempo era triple, pero yo decía es una inversión en mi equipo, obviamente no la voy a hacer con todas, no les voy a decir páguenle a 20 personas, no, pero si hay una persona que está trabajando, que está dispuesta, que te dice oye préstame hasta que el próximo cheque, trabajemos en un bono, una persona que en la realidad tú puedes invertir, hazlo, hazlo, ok, y haz preguntas, haz preguntas, mucha gente no va como dice Jenny porque no tienen plata, a veces no es que no, no quieren ir, pero en realidad no tienen plata, entonces averigua una manera de cómo se puede hacer, se puede poner entre todas, rentamos la casa, como les dije, si no quieren viajar en avión, que se vayan en tren, que se vayan en lo que sea, pero que venga, ok, ¿por qué? porque los eventos hacen tres cosas en tu equipo, ok, número uno, les dan visión, porque tú tienes que estar segura de en qué tipo de empresa, en qué compañía estás, te dan visión, número dos, te dan esa validación social, que hay un montón de otras personas haciendo esto, nada más se puede dar eso, puedes entrar en un Zoom con un millón de personas, nadie más te va a dar eso, ok, entonces la validación social de que hay un montón de otra gente, ok, y número tres, te da un contexto, porque hay un montón de gente que está pensando diferente, nosotros ya somos consideradas raras, porque queremos ser independientes, y tenemos este estilo de vida, ya somos consideradas raras de la sociedad, te imagínate estar en un grupo de gente que todas piensan lo mismo, tú dices, wow, sí pertenezco a esto, y eso no lo logras en ningún otro, en ningún, de ninguna otra manera, ok, denme un minuto, ok, sorry chicas, que por ahí están me llorando, ok chicas, eso es lo que yo les quería hablar, ok, ahora, yo les voy a enseñar unas fotos, ya que todos estaban enseñando fotos, les voy a enseñar fotos para que ustedes vean pruebas de lo que estoy diciendo, ok, déjeme enseñarle a mí, no me deja compartir las fotos, Karen, creo que no me hiciste host, ah, es que estoy con el teléfono, estoy con el teléfono, quería compartir, bueno, déjame compartir desde aquí, porque también puedo compartir desde la computadora, ok, les voy a enseñar aquí con fax, ok, y después les voy a aplicar el detrás de estas fotos, ok, esta, no, esta no, ok, esta fue mi primera conferencia, no, no, no sé ni qué año, yo llevo ocho años en este negocio, sí que no sé, creo que tal vez fue el 2018, solamente fui con cuatro chicas, yo era Esmeralda, y desde que era Esmeralda, yo me acuerdo que yo le pagué la mitad del chica, del mitad del ticket a una chica, porque yo dije, no voy a dejar que la falta de plata limite a alguien de mi equipo, ok, era Esmeralda, esas chicas están, no están, pero igual, fui con ellas, ok, esta de aquí, después de esta, ya fue mi siguiente conferencia, ya ven un número más alto de gente, alguien de esas personas está, no está, pero igual, llevé ese grupo de gente, todo ese grupo de gente estaba ahí, fue, creo que mi segunda conferencia, después, ok, chicas, yo, las personas que conocen un poco de mi historia, yo trabajaba con, trabajaba la mayoría con un equipo en inglés, y querían ser parte de la comunidad latina, yo me acerqué a Liana y a César, y yo me presenté, yo les dije, yo quiero ser amiga de ustedes, o sea, prácticamente como una groupie, yo quiero como que aprender un poco más de liderazgo, qué puedo hacer, la, 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 después, yo viajé a Las Vegas, y le dije a Liana, creo que, no quiero parecer como una loca, pero me encantaría, que nos conozcamos en persona, o sea, no es que ella me dijo, oye, hagámonos amigas, yo le dije, me encantaría conocernos de persona, vamos a comer, ella me invitó a su casa, para mí, esa conversación que yo tuve con Liana, me cambió la mente, de ver una latina como yo, que estaba ganando tanto dinero, que estaba viviendo en las casas de sus sueños, yo era doble diamante en ese tiempo, eso me cambió la mente, y yo siempre lo doy gracias a Liana, ok, y puede ser Liana, puede ser cualquier otra persona, pero no esperes a que esa persona se acerque a ti, tú quieres hacer la amistad con alguien, la relación con alguien, acércate tú, y no solamente digas, ay, tomémonos una foto, no, o sea, pide tips, qué piensas de ABCD, y qué tal cosa, y qué piensas de esto, porque las personas que ya han tenido éxito, son las que están más dispuestas a compartir, ok, entonces sí quería enseñarles de esta foto con Liana, porque eso fue un antes y un después para mí, el hecho de que una persona a la cual yo admiraba, me dijera, tú sí puedes hacerlo, sí puedes ir por el triple, ella creó una visión en mí, que yo dije, wow, fue un antes y un después, y yo siempre se lo agradezco a ella, y puede ser Liana, puede ser Karen, puede ser Damaris, Dios puede usar a cualquier persona, verdad, puedo usar a cualquier persona, esta ya creo que fue una conferencia, después yo creo que Damaris está por ahí, esa fue la conferencia que la chica, que hice que vaya en tren, y dio a luz y toda la cosa, ya después, esa es la conferencia después de esta, en esta conferencia ya estaba Jenny, ok, ya estaba Jenny, aquí fue cuando Jenny fue, que le dije, no, tienes que venir en carro, lo que sea, tienes que venir, y de ahí, quería enseñarles, esta fue nuestra última conferencia, este año, ok, de haber comenzado con cuatro personas, este año tuvimos 82 personas, del equipo ungido, había 82 personas, de nuestro equipo, ok, y no voy a decir que yo fui la que hice, que estén en 82, no, esta visión de decirle a mis líderes, ustedes tienen que tener a sus equipos, en la conferencia, si quieren crecer un equipo, ellas creo que, las he traumado tanto, que estaban ahí sus equipos, no fui yo invitando a esta gente, no es que yo, wow, soy la mega popular, no, fueron ellas, invitando a sus equipos, y éramos 82 de nuestro equipo, y ahí fue cuando yo dije, wow, tantos años de sacrificio, tantos años de repetir, y repetir, y repetir, estábamos 82, y pasó eso hermoso, que Damaris estaba contando, del noticio y toda la cosa, y ahora quiero que vean, hasta donde se extiende el liderazgo, este año, como ya la mayoría de gente de mi equipo, de mis líderes saben, lo que beneficia un evento en persona, ahora son mis líderes, que organizan sus propios eventos, súper corporativos, mega profesionales, y ellas me invitan a mí, ella es Alicia Johnson, que es una líder presidencial, ella organizó este evento, en su iglesia, hizo el mega evento, o sea, súper profesional, yo no hice nada, no me dejó ni hablar, creo, ella hizo todo su evento, yo solamente fui una invitada, tenía sus líderes, tenía un desayuno, miren lo profesional que fue, ahora ya son mis líderes, pasando la batuta, y ellas haciendo esos mega eventos, y esta es una foto, de las personas que ella invitó, yo solamente fui una invitada, yo no hice nada aquí, yo solamente fui una invitada, ella organizó, ella invitó a las chicas, ella hizo todo, ok, entonces yo quiero que vean como, como se dice en inglés, en un full circle, como un círculo completo, como uno comienza con nada, como uno comienza invirtiendo a la gente, la primera gente que, que yo le ayudé a lo que sea, ya no están, pero uno sigue, y después la próxima gente que invitas, ya no están, pero uno sigue, y uno se va forjando, y formando en ese proceso, como es crecer líderes, y llega un punto, que das tanto, das tanto, las personas correctas, llegan a tu vida, y de ahí van y duplican, lo que tú les enseñaste, y llega un punto, donde tienes líderes, como Jenny, Damaris, que hablaron ahorita, porque ellas hablaron antes que yo, líderes que son mejores que yo, que tienen unos equipos, que yo digo, wow, o sea, ¿qué están haciendo? enséñame, yo les digo, enséñame que están haciendo, y eso es lo que tú quieres, en esta industria, tú quieres que tus líderes, se conviertan, mejores que tú, que formen tremendos equipos, y ahí, es donde llega, la libertad financiera, porque mucha gente sabe, que yo acabo de venir de Italia, me fui dos meses, y mucha gente dice, pero ¿cómo hiciste? ¿cómo hiciste? yo tengo un equipazo de líderes, que son tremendas, y a eso es donde, todas queremos llegar, y tú puedes decir, sí, pero eso que tiene que ver, con la conferencia, recuerda este tip que te doy, la mayoría, la mayor cantidad de personas, que tú tengas en conferencia, de eso va a depender, cuán rápido llegues tú, a esa libertad financiera, que todos deseamos, a ese, a ese ingreso residual, ok, entonces, no importa, si hoy es tu día uno, y tengo una persona en mi equipo, vamos, como sea, vámonos, vamos del tren, paguemos con la crédita, cuando lleguemos, esa inversión, que tú vas a hacer en tu equipo, porque vienes con tanto fuego, esa inversión, se te va a triplicar, vamos, llamemos, a quién tiene que ir en tren, en lo que sea, o sea, en lo que sea, hay que, así como hacemos en el negocio, que hacemos seguimiento, y decimos, no excusas, y vienes de seguimiento, haz lo mismo con tu equipo, comemos lo que sea, comemos, comemos sándwiches, o sea, nos quedamos como sea, y ahora les quería contar, que para esta última green carpet, una chica, del equipo de Damaris, que es Jackie, ella organizó su casa, ella rentó, ella hizo todo, y yo le dije, ay, porfa, yo no planeé con tiempo, le dije, me puedes recibir en tu casa, o sea, ya se ha extendido tanto el liderazgo, que hay una líder, de mi líder, que es la que organiza las cosas, y yo le pedí que si por favor lo podían recibir ahí, porque yo no había planeado nada, si imaginas en llegar al punto, donde tus líderes planeen todo, tú ya, ya es como tus hijos, ya son adultos, y ya tú solamente vas a visitarlos, eso es lo que tú quieres en este negocio, eso es lo que todos queremos, ok, entonces, las demás chicas de hablaron, cómo te beneficia personalmente, yo te hablo cómo te beneficia en equipo, y cómo un día tú vas a decir, gracias a Dios que pujé a la chica embarazada, nueve meses en el tren, que vaya a Green Carpet, porque por eso ahora tengo ese tremendo equipo, y ellas mismas organizan sus eventos, y me invitan a mí, yo ya soy una invitada, yo ya ni siquiera soy la líder ahí, o sea, sí soy la líder, pero ya no estoy como, dale, dale, ellas son independientes, ok, entonces, eso es todo lo que les quería compartir, Karen, no sé si tú vas a decir algo más para cerrar, no voy a decir nada, porque ya ustedes lo han dicho todo, y hoy la noche es de ustedes, pero sí quiero compartir este video, que a mí me encanta, que Damaris y Marco hicieron, y la verdad a mí, yo veo ese video, y mi amor, se me pone la piel chinita, y quería terminar con ese video, porque realmente lo dice todo, entonces, vamos a ver el video, las latinas tenemos una fuerza interna, que nos lleva a cumplir cualquier desafío, luchamos por nuestras metas, luchamos por nuestros hijos, luchamos por querer sacar adelante nuestras familias, muchas latinas se atrevieron a tomar este desafío, a hacer cambios en su vida, comenzar a extender su mentalidad, su visión, su crecimiento, no solo en el negocio, sino también en su vida personal, en su vida financiera, en su vida mental, esta oportunidad les ha abierto puertas, a grandes cosas, no tengas dudas, lucha por tus sueños, esta es una gran oportunidad, que cambia vidas, como me la está cambiando a mí, sigue adelante, no pare, sueña el grande, que los sueños se hacen realidad, hemos cruzado fronteras, hemos hecho grandes cambios, de nuestra vida, y con esta oportunidad, que se está presentando ante ti, vas a ser capaz de cumplir tus sueños. Como miles de latinos, que nos aventuramos a venir a un país, totalmente desconocido, con muchos miedos, incertidumbres, porque no sabemos ni siquiera, por dónde empezar, ¿por qué no intentar hacer algo diferente, que está comprobado, que te puede cambiar realmente la vida? Recuerda, muy especial, toma la decisión, y en este momento, te estoy hablando así, es muy importante, que tomes la decisión, y que vayas con todo, y con todo, sin miedo, porque muchas veces, sin miedo, sin temor, pero saben que, es tu momento. Familia, recuerden, vamos con todo. Y eso, debe comenzar hoy. Familia Latina, súper contento, estamos acá en la conferencia, y de una, hasta lo entendimos, es la palabra para los amigos de ITEL, estamos viendo aquí, lo resolvimos como, luces en el camino, nosotros somos luces en el camino, de muchas personas, entonces tienes esa vida, que va a estar en la juventud. Mi consejo para ti, es que seas auténtica, que te pides a ver, que te pide a ver, y te pides a ver, y tú tienes que tiraros de ti, entre, con los pantalones, y los dos después, porque te pides a ver, y los dos. El éxito no mide, estatura, color de piel, de donde vengas, simplemente necesitas, esa pasión, ese fuego, y creer en ti, de que lo vas a lograr porque fuiste hecha para más, para cambiar generaciones, para cambiar tu futuro y eso debe comenzar hoy, no te cierres a nuevas oportunidades, si estás buscando un cambio en tu vida, la respuesta viene a través de puertas, a través de oportunidades, atrévete a romper barrera, a abrir esa puerta y cumplir tu sueño no se lo puede perder, el próximo año tiene que ser difícil, se perseverante no te detengas, sube tu propósito vamos con todo impacto y eso debe comenzar hoy o sea, lo dijo todo el video así que nada espero ver a todos ustedes estoy sin palabras espero verlos a todos ustedes todos los que se animen a este próximo Green Carpet desde ya pensando en conferencia del 2024 que se va a hacer va a ser explosivo va a ser explosivo porque vamos a vamos a correr ahora vamos a correr y no se queden con las ganas de saludar a nadie a esa triple presidencial a esa diamante que te impactó en alguna de las horas de trabajo dile me encantó lo que hiciste y habla con ella pide tip no te quedes ahí en callada ok pero nada ya yo estaba llorando con él gracias a estas bellas panelistas y la verdad que me encantó todo lo que compartieron me voy súper llena la noche de hoy besito gracias 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 gracias